5 vehículos secretos de GTA V parte 2 En esta primera ubicación encontraremos este pedazo de auto deportivo Miren que bonito carro Si que ya saben amigos, pásense por esta ubicación y llévense este hermoso auto Ahora, si venimos para acá a esta segunda ubicación Subimos para este garaje que tenemos aquí Vamos a encontrar este auto escarabajo No se si alguna vez lo habían encontrado en el juego Ahora, para la tercera ubicación Si se vienen por aquí en estos garajes Pues aquí pueden encontrarse este auto Que normalmente solamente lo puedes obtener comprando lo que es del juego Que te cuesta un poco Pero si te vienes por aquí Igual después de varios intentos puedes encontrar este hermoso vehículo Y por último, si te gustan las motocicletas Y vienes para la casa de Michael Ojo, pero tienes que ingresar Como cuando recién hicimos la primera misión con Franklin No puedes ingresar por la puerta como invitado Si no tienes que meterte Pues si vienes para acá te vas a encontrar esta tremenda motocicleta amigo Mira que bonita moto Así que ya sabes, si eres amante de las motocicletas Pues este vehículo es ideal para ti amigo